¡Bien el Cholo! ¡Bien el Cholo! ¡Eso es lo que te hace Cholo! ¡Ay, Cholito! ¡Ibas a hacer un pase! ¡Ya, Cholo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Oye! A lo cuento, fue ese pase, papá. Puta, con el borde externo entre el delantero y el central. ¡Repite ahora sí el pase! ¡Pues carajo! ¡Nada que quirúrgico! Para medirlo. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡A Perú, vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, abre para allá! ¡No! ¡Abre para allá! ¡Era para la derecha! Mira, para la paraguaya iba a ser, ¿eh? ¡Ese es a la paraguaya total, ¿eh? Ahora están jugando los paraguayos a la paraguaya. A sus raíces noventeras, parece, ¿no? A sus raíces y raíces. No dar ninguna pelota por perdida. ¡Pelotazo y pelota a ellos! ¡Pelotazo y pelota a ellos! ¡No! ¡Rivera, vamos, hermano! ¡Ahí no podemos perder la pelota! ¡Jodas! ¡Jodas, Rivera! ¿Rivera acuerda a dónde? ¡Manuja, Manuja! ¡Pelotazo y creo que tienes el panorama para hacer eso! ¡Pelotazo y el paraguaya! ¡Pelotazo y el paraguaya! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Vamos! ¡Y Rivera! ¡Y es cierto! ¡San variante que hay yo, Freddy! ¡Con un López que se va por el cariño! ¡Qué tal madre, Valera! Aunque sea, pivotea bien, pues! ¡Pelotazo y el paraguaya! 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 ¡No puede ni aguantar la pelota de espalda! ¡Ahí perdemos! ¡Está cagado, Valera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo pierde la pelota! ¡Si le da la pelota es porque él es el 9 y tiene que aguantarla! ¡Todo el equipo está yendo para allá! ¡La caga! ¡Aquí está con la salida ahora Fabián! ¡Ahora Gustavo Gómez! ¡Pizarrita la tiene! ¡La parte de adelante! ¡La parte de atrás es donde escribe! ¡Carajo! ¡No me importa! ¡Dónde escribe! ¡Dime algo de la cancha! ¡Es muy parecida! ¡Pero cuesta más! ¡Tá más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mano! ¡Yo la compré en la avenida Bankai! ¿Qué habla este güey? ¡Puta madre! ¡Su pizarrita que compró en la avenida Bankai! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta que tapadón de Galece! ¡Si Galece no tuviera! ¡Que tapadón de Galece! ¿Sabes por qué lado fue? ¡Por el lado de Asco eso! ¡Si Galece no tuviera! ¡Asco está de Asco no está puesto! ¡No está! ¡No tiene la velocidad todavía! ¡Aca se nota lo que no ha dejado! ¡Mira! ¡Mira Asco eso! ¡Puta! ¡Mira Galece cómo te tapa! ¡Mira Asco eso! ¡La ven la espalda siempre Asco eso! ¡Puta! ¡Pero te mete todo al amanazo! ¡Así que te la agarra! ¡Pero los ojos abiertos! ¡Porque está viendo la pelota! ¡Colazo! ¡Asco fue! ¡Araojo! ¡Araojo! ¡Oh no! ¡Uuuuh! ¡Este huevón es un criminal! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Cartagena ahí lo tumba porque es más fuerte! ¡Y acá no lo ve al otro! ¡Uuuuh! ¡Viene con todo! ¡No lo ve! ¡No lo ve incluso! ¡Ah, no, no, pero él viene con todo el otro! ¡Ya! ¡Puta Valera! ¡No tienes nada diferente! ¡Era muy normal Valera! ¡Muy normal es Valera! ¡No tienes nada extraordinario! ¡Está bien Cartagena! ¡Bien el Cholo! ¡Bien el Cholo! ¡Esto es lo que te hace Cholo! ¡Ay, Cholito! ¡Hoy vas a hacer un par... ¡Ya, Cholo! ¡Oye! ¡Gol! ¡Un apu! ¡Muy bien! ¡Valera! ¡Bien Valera, Mar! Tiene que estar en el gol nomás. Punto. ¿Cómo es que entra Cueva? Y se siente más tranquilo. Calma el equipo. Se siente más tranquilo. Estadito, ¿no? Saben que las jugadas van a llegar. Esta es la jugada de Juana. ¡Bien! ¡Me cayó la boca Valera! No, pero... ¡Pum! No estaba jugando ahí. Estaba jugando muy allá. Muy allá, pues. Estaba allá. Se fue aliqueado. Se fue aliqueado. Lo que pasa es que creo que como entra Cueva, él dice, me meto al medio porque el Cholo me las va a mandar, pues. Ya estoy jugando más por ahí. ¡Bien, Cholo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya te metiste! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Penal! 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 No, no fue penal. No fue penal. No fue penal. ¿Qué fue? ¡Canchita! Puta canchita, estás cagado. ¡Canchita! ¿Qué haces ahí? ¡Se cayó! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos, Cholo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira qué pasesazo, weón! ¡Ya! 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 ¿Ya viste el pase de Cholo? Puta, qué pendejo. El Cholo juega para hacer ese pase. Ah, lo cuento. Fue ese pase, papá. Puta, con el borde externo entre el delantero y el central. ¡Repite ahora sí el pase! ¡Pues carajo! ¡Nada que quirúrgico! Para medirlo. ¿Y a cuánto va aquí, García? 1 a 0 va ganando. Qué bueno, pero... O sea, que ya prácticamente está preparado ya. Estamos viendo que algunos jugadores están mal. No, el mundial... La eliminatoria empieza en marzo del otro año, mamá, pero... Oye, Chai. Sí, pero tenemos que esperar. El mundial ya empieza ahora en domingo. Pero uno está. Sí. Pero pero uno está. ¡Pero no lo puedo! ¡Puta madre! Casi nos mete en gol, mamá. ¡Sí! Ya casi yo me jodí en gol. ¡Te voy a servir el propio! Entonces, tenemos que... Mira, mira el pase de Cueva. Mira, mira, mira el pase de Cueva. Y ahí está el gol. ¡Ah! Lo salvó el defensa. Pero creo que estaba afuera. Lo salvó el defensa. Pero a Leroy le faltó decisión, también, creo. Guerrero, Ferrer, Farfán. Ya están retirados ya de fútbol. No te puedo creer. ¿Por qué? Ya Farfán ya está sin cartílago y Guerrero ya está mayor. Mira, pero a mí me gusta el... Canchita. El blanco. ¿Corso? Corso. Ya no está en la selección. ¿Por qué? Ya no, ya. Ya no. Corcito daba la vida. Y este, Gareca. Gareca ya murió. Bien, Cholo. ¿También te lo dice el Cholo? Es que murió, ¿ah? No, ya se fue, mamá. No, no. No, es que murió, sino que ya no es el entrenador de la selección. Ahora es Reynoso. Mira lo que hace el Cholo. El equipo no es guay, mamá. Cuevita nomás está cuando sigue. Cueva. Y Galece. Cueva y Galece son los. Cueva, Galece y Callens. Cueva, Galece, Callens y López. Son los del equipo mundialista. El Gato Cuba. El Gato Cuba no es de la selección. Yotun ya no está. El Gato Luba está con Melisa. Sucar no... No sé qué hace Sucar en la selección, por Dios. Creo que a los dos Sucar llevan, ¿no? Ya, va, te tendrá valera y es suficiente, ya, mamá. Dale la cueva, dale la cueva. Ahí vamos. Te metiste, te metiste. Te metiste, te metiste. Ay, decidiste mal. La madre, no le puedo pedir algo a Sucar que no es, pues. Mira, ahí está en el área ya. Ya lo había pasado. Yo pensé... Ya, si lo pasaste, estás en el área, chico. Fierrazo. Y ahí... ¡Pum! Fierrazo al primer palo, a ver qué pasa, ya. Esa guaya de pensar a quién le vas a dar, no. ¡Ya! Bien, Iberico, bien, hermano, muy bien. Al fin alguien que patea bien, carajo. Fierra Belchaca. Al fin alguien que patea bien. Bien, Iberico, claro. Cuando pisa el área Iberico, se transforma. Eleva su ki. ¡Cállate, huevón! ¿Qué chuchas hablas? Eleva su ki. ¿Qué Dragon Ball? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Al Cholo le mete un pelotazo. Al Cholo le mete el pelotazo. Al Cholo le mete el pelotazo. ¡Uy! Roja Azúcar, puta madre. A veces, también, yo si fuera Azúcar, creo que lo hubiera pensado, ¿no? Porque... Yo no lo pienso. Voy de frente. Y mi pata, cueva. Sí, pero... O sea, me refiero pensado en el sentido de que... No soy tan bueno. Tengo que ganarle los minutos. Estos minutos son valiosos. O sea... Tengo que aprovechar la oportunidad ahora. ¿Cuándo me vuelven a convocar? ¿Qué hizo el Tore, Tore? ¿No está todo el Tore, Tore del suelo? ¿Vieron lo que hizo el Cholo? Está como... El Cholo es de jodido. ¿Cómo jode? Está con la parte externa, creo que le metió. Está con el hecho del paseo. Ajá. ¿Cómo yo hice? Para Brisa. ¡Ah, madre! ¡Deja de hablar huevada! Bueno, gente. Hemos acabado la biorreacción del Perú-Paraguay. Perú ha ganado un a cero con gol de Alex Valera de pelota parada. Un buen cabezazo. El equipo se va encontrando. Los jugadores se van conociendo. Muchos no conocen los movimientos de Cueva. Asco es que es, bueno, una revelación, si se quiere decir. Nadie lo tenía. Hoy día jugaba, cumplido. Entró el Cholo. Mostró algunas cosas para poder interesantes. Pero Perú se va encontrando. Y, bueno, vemos trabajo por el momento, ¿no? Sí, yo creo que estábamos comenzando bien. Estamos comenzando analizando los puestos. Vemos que cada uno está más o menos respondiendo en su puesto. Le falta, quizás, afinarse. Pero vamos por buen camino, me parece. Vamos a darle toda la opción a Reynoso para que trabaje tranquilo. Pues, si pueda, él le hace algo para nosotros, ¿no? Muy bien. Arriba, Perú. Bueno, gente. Arriba, Perú. Bravo.